Continuamos con Mente Sabia, ¿Cru? ¿Cruiminal? ¿Tiene vídeo? ¿Es vídeo esto? No sé si es vídeo... Es que este no es el canal oficial. Aquí este es el canal oficial. Pero no me sale esa. ¿Por qué no me sale esa canción? ¿Un canal oficial? Es que no me gusta darle. Bueno, pues nada. Habrá que verlo en otro lado, ¿no? No me sale, no me sale. Bueno, venga. Pues nada, la vemos en el canal de este chico. Anunciado que nos comemos. Pues nada, que lo que pasa al anuncio, dos anuncios, joder. Os recuerdo que hoy he sacado canción, bueno, este vídeo no sé cuándo saldrá en YouTube, en YouTube saldrá la semana siguiente o tal. Pero bueno, hoy estoy grabando estos vídeos en Twitch, precisamente por esta canción. Y ya está. Que si queréis echaos un ojo, al revés. Oscar. Oscar no. Muy bonito. Ya está. Cargado. Calla, calla. No es el canal oficial, pero es lo que hay. Es lo que tenemos. Oye, parece que va a entrar y se ha ido todo el eco con todo. A ver, ¿qué dice? Quiero ser. Ah, vale. Te ha cogido el sample que ha cogido, te lo ha puesto entero y ahora te lo está chopeando. ¿De qué año es esto? Por cómo está grabado, no es reciente. Claro, el vídeo este es de hace 10 años. Y es un vídeo que no es suyo, yo creo. ¿Ese era el chota? ¿Se estará metiendo con el chota? Si yo me saqué a pasear por ahí, casi me perdí. Debí conseguir un hilo pa' surcirme. ¿Quién puede decirme a tu círme? Quizá va a ser y salen, que rastirme. Son fraceres celestiales. Inicialmente es frecuente hablar sin saber. Por ser, crecer, vencer, ahora aprenderse. Que no se esfuercen entendernos y saberlo. Todo es imposible, esa no te mimbre. Los que fabricamos tu silla te quinde. Bueno, está haciendo un flow. Es de estos flows que me pierdo al final, ¿eh? Que entre que está hablando muy con modismos chilenos, supongo. Y el flow así de rápido, que no me entero bien de la letra. Me pasa mucho, ¿eh? Danger, suena a PC. La MS, no sé si hay que esfuerce, sé. Concéntrese y luego más te sé por esto. Apesto, te apuesto que hay cuento en tu puesto. Un supuesto concepto que nuestro está hidapao. Yo molesto. Aún así me acuesto pensando. Yo qué sé, solo sé. Bueno, los flows son increíbles. Y nada sé, ahí regresé. Del otro lado pa' conocerte. Deshacerte del sueño más profundo. Algunos inundan, no confundan. En realidad, con el submundo. Fabrico mi suerte como Harvey de en dos caras. La soledad me aspara, nada me para. Falla la falla, vaya vaga culia de alma. Quiero que no te apañen cada mañana. Mejor vaya y busque un estuche. Donde esconder su cara, cara en la vida. Cara de una mina, cara. Son las cosas que a veces nos animan. Nos incentivan, no nos desaniman. Vaya vida culia de la que vivimos entonces. ¿Cuál es el goce de ponerle precio a este maldito roce? Hay que darle el corte. ¿Y pa' qué? Si pongo a salvaje el decibel enfrente. Y no sabéis qué hacer esta wea bardea. No me creo tu jeque. Ni un meque trece, solo soy un ente. Interactuando con la gente. Están siendo brutales, eh. Las métricas que usan aquí. Todo lo que me estáis... Recomendando de Chile está siendo... Brutal. Pero la estoy tragando y lo mismo se escucha todo mi trago ahí en el micro. Pero bueno. Pues nada, vamos a continuar con el último. Lo dije bien en el anterior vídeo, eh. El doctor Vene. Ahora con historia y todo te lo está mezclando el tío. Mejoría. Yo no busco opiniones, deduzco visiones, caduzco campeones. El cliché en Amberones, lo olvides en la casa por fome. De sobrar del cobre y cenizas esparcen. Tocados por el trance y enlaces de estirpe sin clase. Madre mía, eh, los flows. Es que no puedo decir otra cosa, esta canción. Las letras es que no me estoy enterando mucho. El rap es placer, complacer, despliega sus fauces. Se alimenta de letras, escupe, perso y... Pero vamos, que es un fluir, es un rapeo. No tiene un mensaje gordo detrás, una historia que contar, tal. No están, están disfrutando, están haciendo métricas. Y es lo importante aquí. Hay métricas muy, muy buenas aquí. Problemas con frases, problemas que pasen. Deshaces, deshacen tus planes, instrumentos mentales. Protegen mi nave y el 9 no cabe. Vas a ver la ven y con hambre buscan la llave. Piambres dicen buenos días y la policía llega tarde, ¿sabes? Dicen Shao en un container. Júquete y perquines bailan mientras lo arrolla este trailer. Pa' escribir, ni luces ni blines me ciegan. A cambio de Nami la pi juega. Diversiones son problemas, el moco en tu cara es lema. Como acabarte el tema, como final weones y recibir condena. Slip con los peces y besa el culo del fin. Lo mío no es de estrellas de antipatía en el nixi. Somos los sexys y aún así sigo feliz. Elegí a escribir, seguí en dirección a mi existirsi. Y los scratchers que yo digo que ya no se usan mucho, pero ojo, ¿eh? Que esto parece que así como un recurso, tal, tal, no es solo un recurso, es que es muy difícil de hacer, ¿eh? Es bastante difícil de hacer scratchers bien hechos. Bueno, un scratcher, hacer el hui, 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 está bien. Hacerlo al ritmo. Pero hacerlo bien hechos, cortar, pegar, coger la voz, echarla para atrás, en el momento exacto... Difícil, ¿eh? De todas maneras, el rap me parece que está muy... En toda América Latina o todos los países hispanos, menos España, el rap es muy nacional, ¿no? Está muy arraigado en la nación. Yo aquí en España no veo eso, no veo tan nacionalista el rap. Lo veo más regionalista. En España hay más el rap del norte, el rap de Cantabria, el rap de tal... O sea, aquí es más en general, supongo que en cada país habrá regiones, ¿no? Pero no me encuentro aquí diciendo... En unos meses regiones de Chile, lo siento. Pero no me encuentro a gente diciendo mi región, encuentro diciendo mi país. Me gustaría que se uniera más el rap en conjunto, el rap en español. Es decir, que había igual que sea chileno, argentino, yo qué sé, cubano o de Venezuela. Que sea... Ahora con el internet y eso podemos hacer algo juntos todos más común, ¿no? O sea, los raperos más raperos de estos... Por ejemplo, los más raperos es esto, no lo que se escucha en general. Y si nos juntamos todos un poquito más en el rap, estamos todos como muy nacionalizados. Y aquí en España muy regionalizados. No sé, es mi sensación. Pero bueno, es lo que hay. Esto me gusta mucho, la verdad. Este es el rap con el que empezamos, yo creo que todos a escuchar rap. El rap así, bombo caja, scratches, yo qué sé, los ritmos de estos guays. Pero bueno, esto ya no se hace tanto. Bueno, por lo que estoy viendo en Chile sí se sigue haciendo. Pero aquí en España y en los raperos que yo sigo, ya no lo hacen tanto. Hace ahora... Bueno, si habéis visto hace poco, subí una reacción a Nikoni, que es uno de los que yo sigo. O a Kaze. Y se han ido por un ritmo más... Se están yendo todos por un ritmo más... Lo que hace de pizarra, un poco más bailable, más discotequero, ¿no? O algo así, no sé cómo definirlo. Pero bueno, vamos a detener este vídeo. Nos vemos pronto para los que en YouTube. Y seguimos buscando cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!